Música Hola colegas, aquí estamos de vuelta en Bullstorm Vamos a continuar con este lesple, vamos por el acto 5, capítulo 3 Todos estamos un pelín enfadados Bueno, yo soy live, pero a los que no me conocen Y vamos, por eso nos encontramos con el general Serrano de vuelta Mi lógica interna me indica una mínima posibilidad de supervivencia El puto ordenador de tu cráneo necesita antidepresivos Está hecho mierda el tipo, eh Es un cyborg, ya mirad, mirad, mierda ¿Puede sacarnos, Grey? Cuidado, el tono parece amable Ay, puede sacarnos Che, pero este en serio, por más que lo logremos salvar Ya nunca va a volver a ser humano Es un cyborg, ya Es un puto robot, ya Es más, si no fuera por las piezas del cerebro que tiene Ya estaría muerto Oh my god, qué patada Vamos Escalar, escalar Y volvemos a las hostilidades Un pelín forzada, intentas ocultar tus impulsos, mademoiselle Mademoiselle Oh, es hermoso Por mi culpa, eh Tendrá una nave a evacuarlo Si muere, se cancelará Oh, o sea que tenemos que mantenerlo vivo Y no me jodas que ese tipo es el general serrano, justo Y tenemos que mantener vivo al desgraciado ese Hablando del rey de Roma Ah, sí que ahí está, eh Recibo señales de compañeros Está vivo Está enfrentado a un grupo de escuros Por ahora Está vivo Queda esperando Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son nudos enemigos Todos están buenos Parecen esqueletos Muere Hijo de puta Me lo quivo Toma Uh, no, yo no quiero ir por aquí Eh, bueno, por acá no puedo ¿Qué es esto? Una planta, una planta holográfica Toma, me agacho Ahí está Esta arma es hermosa Eh, te puedes quitar Oh, toma Oh, toma Ayúdame a bajar Ya no la necesitamos más Oh, y se volvió No, se volvió malo No está bien dejarla así No hace mucho habrías pensado lo mismo Lecciones de ética, Grey Las cosas han cambiado Entonces te rindes Dejas que el ordenador tome el control Vale, vete Ya estaba empezando a hartarme de tus lloriqueos Te lo advierto Serrano está bajo mi protección Si intentas asesinarlo No dudaré en acabar contigo Acabar conmigo Seré yo quien acabe contigo Robot de mierda Yo más tengo ganas de hacerlo mierda ya Venga chica No me dejes ahora Ah Te vendría bien un chicle de menta He oído lo que has dicho Todo esto ¿Provocaste todo esto por una cuenta pendiente con Serrano? Después de todo lo que nos hizo Si, haría lo que fuera para aniclar a ese pedazo de mierda ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre ¿Y eso lo dices tú? ¿Y qué hay de tu banda y de los niños que asesinas de él? Eso te lo ha dicho Serrano, seguro Si, y que Es que tengo que creerme lo que me diga un pirata amotinado ¿Sabes por qué Detecco abandonó a Serrano? Serrano intentó utilizarnos para hacer cosas horribles Como por ejemplo asesinar civiles Rivales políticos Periodistas Testigos ¿Has dicho? Periodistas ¿Estás diciendo que Serrano mató periodistas? Por lo menos sé de uno Se llamaba Novak Mentira ¿Cómo sabes eso? Novak ¿Lo conoces? A mi padre lo mataron separatistas La única maldita razón por la que me uní al cuerpo En realidad Lo matamos nosotros Pero Bajo la orden de Serrano Si sabes quién le disparó Dímelo de una puta vez No sé quién fue el que lo hizo Pero Serrano lo ordenó Mentiroso de mierda ¿Y cómo ibas a ver el nombre de Novak? Descubrimos los archivos de Serrano Tu padre fue Una de las razones por las que abandonamos a Serrano Si mientes te arranco la puta cabeza Si es mentira Juro por Dios que te mataré Con saña Poco a poco Desearás haber muerto en el choque Pero no es mentira Al menos no todo Hora de hablar con el general Ok Se está poniendo hermosa la cosa O sea como recuerdan No sé si Se acuerdan En una de las misiones Teníamos que Veemos el pasado Del equipo Echo Que habíamos bajado por un edificio Y nos metimos adentro Y matamos a un tipo Bueno nosotros matamos a Novak Que resulta que era el padre de esta Pero nosotros lo matamos Por orden de Serrano Porque él nos había dicho que era Otro tipo No sé Un esclavista No me acuerdo que mierda La cosa que nos había dicho Que el tipo era malo ¿No? Y que nosotros Estábamos haciendo las cosas buenas O sea nos mintió completamente Nos usó para matar A un periodista Que tenía O sea Tenía la evidencia Para culparlo a él Y a nosotros Y el Serrano Nos usó para matarlo Al igual que Nos usó para matar Un montón de otras personas Inocentes Todo el tiempo Las estuvo usando El hijo de la gran puta Era él Y por eso Bueno Mandamos toda la mierda Al lugar Para poder matarlo Al inicio del juego Como ven Y provocamos toda La catástrofe del juego Y en verdad Y en verdad La verdad Ya El tipo este No me da bien Ir por detrás Hija de puta Claro Perro viejo No aprende nada Nuevo No soy tan viejo Uy que lindo Esto me parece medio Feo Como si van a pasar Varias cosas Mierda Por aquí Tengo que tener La escopeta Ahora mismo No Algo va a pasar ¿Verdad? No Joder No No que Ay no Uy no Ay yo Rumba la tubería Esto parece Bastante feo Ay la concha Tu madre Muere Llevo así Todo el jodido cargador Una parte Un poco De terror Estamos Encima Ishi Trata de Ay Que carajo Ahora ha hecho esto Uy Estamos con una guarida De ellos Encima Ishi va a tratar De proteger A Serrano Que seguramente El tipo que ahora Vamos a encontrarnos Ese que necesitamos Vivo para escapar De aquí Es Serrano Y nosotros Los vamos a matar Y si esta se da cuenta Que mató a su padre Seguramente también Lo va a querer matar O sea que nos vamos a O sea que nos vamos a Terminar enfrentando A Ishi Seguramente Es más Por mi ya tengo Van a hacerlo mierda O sea Está bien que Por nuestra culpa Está así Pero se está dejando Dominar demasiado Ya por Se está dejando Dominar demasiado Ya por La máquina Que tiene en su cabeza Y tarde o temprano Nos va a terminar Atacar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Eh? No pasa nada No pasa nada Mierda ¿Cómo me estás pegando? Ah mierda ¿Cómo te atreves? Hola Hola La puta madre Hay una cápsula Por aquí ¿Verdad? Qué lástima Tengo que cambiar Mis armas Hay munición acá Vamos a enfrentar Una puta oleada Acá ¿Verdad? Ya me la veo venir No sé dónde Tengo que ir encima Otro de tus novias Le pegó un fierro En la cabeza A la idiota Le pegó un fierro En la cabeza Le pegó otro Y se va a la mierda Mierda Se murió solo No la tengo Se cachó Esa mierda Viga lo que estoy haciendo Oh no me gusta esta cueva Tu perfume da No me gusta esta cueva Me siento muy estrecho Oh está muy apretado Hola Ok Oh yeah Oh Oh hay un Wally Por aquí Hay un Hay un Wally Por aquí ¿Dónde estás? Oh fuck ¿A qué mierda le importa? Mata a todos Borracho ¿A quién? Está borracho Ahora que me dice borracho Aquí Wally Wally Borracho Y envenenado Todo con esporas Toma Amor tóxico Malas noticias Ok Vamos Quiero jodas Vengan por mi ¿Qué haces? ¿Llama refuerzos? Lomo Uy se la di Oh que hermoso ¿Qué pasa si le doy esto? Ah ok Eso pasa Tus bengalas no me van a hacer nada Pero yo te voy a envenenar con mis esporas Desenfundado de los Entraria Ya estaba desenfundada mi arma No voy a tocar eso ¿Dónde está? Ah se lo clave ahí Ahora acá no puedo ir Hola Hola Toma Oh le saqué la cabeza Toma Deja de tirar fuegos artificiales Hijo de puta ¿Qué pasa? Oh ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se yo? Ay no my god Pero yo tengo el poder de Mi látigo Látigo sepa Arre Látigo sepa Toma Toma Ouch Ay me la dió en la cabeza Me la dió en la cabeza No Déjame Toma Listo Quiero esto ¿Cómo lo agarro? Ah lo cambia Ah no Oh no había visto esto Ok acá estamos de vuelta Me compré con munición Me puse la escopeta Y me compré La habilidad De mi escopeta A ver como es En llamas Las gasté a las dos Pero mira Cómo quedaron Hasta los huesos Quedaron rojos Mierda Cápsules detecté Y ahora no tengo Nada de puntos ¿Verdad? Tengo mil Ahora me voy a comprar Una Listo Para tener ¿Dónde estás? Bot Toma 22 de 28 No quiero acabar Con todos los 28 Que hay Me habré perdido Algunos seguramente En el juego Que se abrió Tarda mucho Listo ¿Dónde mierda Haber había estado El tipo Disparando ¿Qué fue eso? Hasta arriba ¿Has visto eso? ¿Qué coño Está pasando? Tenemos problemas mayores ¿Dónde? Esto se pone Cada vez mejor Miren cómo viene corriendo Parece que busca un abrazo Mano firme Mano fiambre Toma ¿Dónde estás? Ah, creo que hay otro Se está yendo todo al diablo Látigo ¿Y ahora? ¿Cómo te pasa por encima esto? Ah, sí ¿What? ¿Qué está moviendo todo? Sí Sí Tal vez Tú eres tonto ¿Qué te pasa? No sé ¿Seré tonto? A la mierda ¿Qué onda? ¿Se está derrumbando todo? Que no sé si se está derrumbando O es un monstruo Lo que lo está derrumbando O se está derrumbando Porque No sé Habremos hecho mierda A la estructura Que está debajo Se fue todo al carajo ¿Qué es lo que está gritando? Ay, pobrecito Moríte Moríte Mierda Estaba sufriendo Explosión culera ¿Eh? ¿Más donas? Ah, no Más bonas ¿Qué le pasa a este planeta? Este planeta pide amor Me pega Me pega mierda Siguen viniendo cosas de estas Se prende en fusil Caminando Lo vengo a la puta Ya Uy, no tengo gas y munición Sacadilla Un huevo brazo a la mierda Bien, y ahora Era un monstruo Yo sabía Pero qué clase de monstruo será Hola Góples Ok, acá estoy de vuelta Hizo una pausa Vamos No No Oh, me tiene un neumático Hijo Ay, no Che, ¿y dónde quedó Trisca? Trisca, Trisca ¿Por qué no venís a sudarme? Toma 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 Uh Festival de plomo Mala mierda Eh ¿Por dónde? Ah, por dónde Helicóptero ¿Qué carajo es eso? Un hecatón Eso sí que es grande Grande Oh my god Enorme Un dinosaurio ¿Qué carajo? ¿Será el hijo del que yo estaba manejando? ¿No? Ese era un robot Falsa Esa cosa es enorme Uy, que salvó Uy, que salvó Esperemos que no sea su blanco Sí, parece que sí Soy blanco Sí, pero nos alcanza de una No podemos escapar de eso Ni en pedo No, no, no No, no Eso es fama Esa cosa es tan enorme, viste No puede pegarle un golpe a la ascensora de donde estamos y hacerlo mierda Eh, ¿Qué pasó? No veo nada Oye, quedó re negro esto Ah, oh my god No Pajo de puta A la mierda ¿Qué le habéis hecho? ¿Matar a sus críos? Posiblemente Sí Oh, Ishi ¿Sigues dando la brasa? La elección será para ti La ría se apoderó de mí Si habéis acabado Usad ese Banshee para darme apoyo aéreo Sí, claro Proteja a Ishi Lleve pero no, vamos a terminar enfrentando a Ishi después ¿Hay artillero? Al sargento Manteca Pisando fuerte Eh, ¿Qué me tocó? Ah ¿Vais a probar un chodito de infierno, putillas, de tres al cuarto? ¡Claro que sí! Oh, jodense No, mira esa mierda de por aquí ¿Quién me disparó? ¿Nos pegó? Mamá oso nos sigue Mamá oso nos sigue No se, pero no le puedo pegar, le tengo que pegar a la mierda la cabeza, la tiene ahi, pero no puedo darle Cuidado, cuidado, cuidado Oh, no he hecho mierda Estamos justo detrás de su cabeza, dale fuerte Tomaaa, y era el dinosaurio, ah, en serio era un dinosaurio Oh, no le doy por aquí abajo, toman la cola Che, le pasamos por abajo Sopita caliente, cabrón Sopita caliente No, no, dale, dale, dale Toma No, ya me quedo Listo Eres tan grandote y no podes conmigo, eh ¿Bultus donde? Hay una bola ahi Lo suyo, me cae en la cabeza la bola Esto me recuerda a Godzilla Eres Godzilla Godzilla ¡Muere, hija de puta! Me recibe ¿Si? Estoy hasta el cuello Me recibe ¿Donde estas, Ishi? Estas ahi, ahi No, no Oh Solved las lágrimas de mi palo Maldito 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 El lágrima de mi palo, ahorita serrano, hijo de puta Serrano o serrano, creo que no te puedo... Me cago en su puta madre Resume que no podemos matarlo, creo Aún no todavía Se comió la bola Está hecho mierda el helicóptero Mira que va a pasar Porque en teoría nosotros lo queremos hacer mierda Pero no podemos matarlo General cabronazo Muy amable Por vuestra parte lo de ayudar a Triska A rescatarme Triska Por favor muéstrales a este montón de excrementos Nuestra gratitud Tenemos que hablar de otra cosa Antes Mataste tú a mi padre Pensaba que tenías la cabeza Bien amueblada No tengo ni idea de quién es tu padre Baja la pistola No me jodas Te digo que no Tu indignación ya me ha costado demasiado Sarrano va a conseguir Una nave de evacuación Y yo subiré en ella Me lo prometiste Parece que tengo un nuevo mejor amigo Vale Ishi Una promesa es una promesa Me importa una mierda lo que os traigáis vosotros entre manos Si alguno tuvo algo que ver con la muerte de mi padre Moriré feliz haciendo que os arrastraré conmigo Alguien no va a salir con vida aquí Pero tenemos cosas más importantes entre manos La corporación que construyó este asqueroso complejo Me pidió pagando bastante dinero Detonar una bomba de ADN para acabar con toda forma de vida Dejando completamente intacta la ciudad Para que dicha corporación algún día pueda reconstruirla No es el momento de aburrirnos con los detalles de tu misión Bien Ahora aprieta tu culo durante un segundo La bomba de ADN va a estallar en solo dos horas Y mi equipo de rescate no viene hasta dentro de tres horas Oh Ahora ¿Os hacéis idea de lo que se nos viene encima queridísimos payasos? Está diciendo la verdad ¡No! ¡Hijo de puta! Piénsalo un segundo Si me matas se acabó volver a casa Moriréis todos Además ¿Te he hecho un favor? Ella ha descubierto que los del escuadrón de Deko Fueron los que mataron a su padre Y ahora Decime que está vivo por favor Decime que se salvó de alguna forma Así que Si queréis vivir Id buscando donde cubriros Durante dos horas Salgamos de aquí Y vamos a Lulises A desactivar la bomba Venga Entra en razón Puede que salgamos de esta En verdad No sé si podré vivir si lo hago Lo mató ¿Lo mató? ¿En serio? No jodas ¿Ya no tenía un látigo ya? No Es que no me puedo creer Porque su muerte fue como algo Como que dejó muy abierta No la vi morir Solo la vi caerse Eso no me dice que está muerta Pero Como mierda se habrá salvado Se cayó a un edificio O sea Yo no No la quería muerta Ahora quiero seguir jugando Quiero saber qué pasó Te juro que al hijo de mil Puta ese Lo voy a matar Aunque tenga que pasar sobre Ishi A los dos Lo voy a hacer mierda a todos Maté a un dinosaurio Así que puedo matar lo que sea Bueno Nos vemos la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado Y si están tan Con ganas de saber Qué carajo es lo que va a pasar ahora Dentro de poco Se viene el siguiente capítulo Así que Adiós Adiós